Computadora Central enlazando Hola a todos, estamos en la guarida secreta del escuadrón Peque del Cenacica transmitiendo desde La Burbuja, en Hermosillo, Sonora y les vamos a presentar a cuatro de los nuevos integrantes de nuestro escuadrón Así que, niños, nos pueden decir cómo se llaman y cuántos años tienen Me llamo Kenneth, tengo 7 años Me llamo Leonardo, tengo 8 años Me llamo Ricardo y tengo 8 años Me llamo David, tengo 11 años Muy bien, y díganme, ¿qué fue lo que más les gustó del escuadrón Peque del Cenacica? Los síntomas de la fiebre Cuando bailamos De los animales Ok, muy bien Y a ustedes, díganme, ¿se acuerdan cuál era la enfermedad que estábamos combatiendo en esta ocasión? Fiebre actosa Exactamente, la fiebre actosa ¿Y se acuerdan a quién afectaba esta fiebre? A los animales ¿A los animales? ¿Como cuáles? A las vacas A las vacas A las vacas A la vaca, al burro y a la oveja Así es A los coches A los coches también nos afecta Así es, y díganme, ¿les gustó ser parte del escuadrón Peque del Cenacica? Sí Sí ¿Sí? ¿Invitarían a sus amigos a que vengan aquí y sean parte también del escuadrón? Sí Muy bien, entonces nuestros amigos se despiden, diciéndonos adiós y hasta la próxima misión ¡Hasta pronto!